No sé por qué te riegue, que te cultive y que te adorice Por qué te riegue, que te cultive y que te adorice A ver cuando te robé un beso y todo hizo tu corazón A ver cuando te robé un beso y todo hizo tu corazón Ese cariño será mío, y todo será mío, y todo será mío Ese cariño será mío, y todo será mío Y por las horitas del río, y un caldón a tu cariño Y por las horitas del río, y un caldón a tu cariño Y el Señor es mío, y todo será mío Y sincera en tu mirada y con mi mamás Y todo será mío, y todo será mío Y el Señor es mío, y todo será mío Y el Señor es mío, y todo será mío Ahora es cuando te robé un beso y todo hizo tu corazón Ahora es cuando te robé un beso y todo hizo tu corazón ¡Vamos! 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 Repite, repite. Por eso lloro, por la esperanza que no me queda, por eso lloro, por la esperanza que no me queda, pero no creo ni otra palabra, es la cantada y más cantada, pero no creo ni otra palabra, porque me dirás, porque me llamas. Por eso lloro, por la esperanza que no me queda, por eso lloro, por la esperanza que no me queda, por la esperanza que no me queda, pero no creo ni otra palabra, pero no creo ni otra palabra, porque me lloro, 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 porque me ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, más rápido, más rápido! ¡Suelito! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Corazón de patro 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 Corazón de patro